hola cómo están amigos en youtube acá les habla nuevamente freeland ya hace mucho tiempo que no he podido subir más vídeos a este canal especialmente por factor tiempo ya que estaba comenzando con algunos emprendimientos negocios por internet los cuales he ido trabajando durante estos últimos meses así que ahora esté con un poquito más de tiempo voy a tratar de hacer algunos vídeos referente a compras por internet y si quieren sobre los negocios por internet es decir vender productos digitales o productos en internet o también estoy en esto de los canales por internet más conocido como y ptb si quieres emprender en uno de estos negocios así que puedes comentar este vídeo o seguir este canal trataré de subir más contenido referente a esto bueno también quiero invitarles a que sigan a este grupo o agreguense este grupo de compras por internet donde vamos subiendo preguntas comentarios referentes a compras por internet que se hacen actualmente por temas de la pandemia y cierre de fronteras correos no está trabajando como antes no ahora está tardando bastante los paquetes o no están enviando directamente a bolivia así que se usa actualmente curiosidad chile fedex o las importadoras que se han puesto de moda así que quieres saber más de este tema te sugiero que puedas agregarte a este grupo y ahí encontrarás bastantes publicaciones referente a este tema no de cómo trae productos y también las importadoras en los comentarios van ofreciendo sus servicios así que tú puedes informarte más de este tema agregando tema a este grupo en facebook bueno solamente quería comentarles eso que vamos a seguir subiendo vídeos a este canal así que suscríbete y comparte y agrégate a este grupo en facebook el link lo esté dejando en la descripción del vídeo revísalo y agrégate nos vemos chau chau a todos